Esta noche está la voz y el pensamiento de Ricardo Alemán desde la seguridad de su casa. Ricardo, te saludo y te escucho. Gracias, Carlos. Por razones que para muchos son de sentido común en tiempos de cuarentena, las redes sociales y las plataformas digitales se han convertido en la más poderosa herramienta política en manos de los ciudadanos. El encierro catapultó el uso de esas plataformas para la comunicación entre enfermos y sus familiares, para comunicar a los hijos, nietos o abuelos aislados y para darle un respiro a las familias que no se pueden ver. Pero además, en tiempos y con tiempos de sobra, las redes y los espacios digitales son el mejor instrumento para canalizar el enojo social, la indignación colectiva y sobre todo la crítica. Hoy, Carlos, la crítica corre por estos espacios privilegiados de las redes y los espacios digitales, al grado que quienes los usaban como instrumento político electoral hoy se asustan del impacto en redes y digitales. Y lamentablemente, ese es el caso del presidente mexicano, quien hoy pelea con esos instrumentos de comunicación instantánea y hasta pretende descubrir modernos molinos de viento en su contra. Lo cierto, Carlos, es que las benditas redes y los espacios digitales, pues llegaron para quedarse y su eficacia es, como todo fenómeno de comunicación, de ida y vuelta. Y en democracia, eso no debería sorprender a nadie. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, Ricardo. Ricardo Alemán, su voz y su pensamiento desde la seguridad de su casa. Ricardo, hacemos una pausa y volvemos. ¡Gracias!